Vino con la abuela de 87 años, sí. Exactamente, vengo con ella, ella trae su voto como ancianos que son. Ya viene con el bolsito preparado, sí. Claro, entra con la presidenta de mesa y ella le da el voto que ella quiere, no la dejó sacar de su bolsillo. O sea que la presidenta votó por... Votó por mi abuela. Qué caradura. Bueno, ustedes seguramente van a plantear algún tipo de... No, dicen que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, ya pasó, fue hecho bueno. Pero le va a servir de remedio al que lo haya hecho. Muchas gracias. Gracias.